Plazuela de Buenos Aires Desde el segundo piso de esta casona que mira a la plazuela apareció el 31 de octubre de 1944, el entonces presidente de la república Manuel Prado Ugarteche para oficializar el día de la canción criolla. Casi vecina de esta plaza es la Virgen del Carmen, patrona del criollismo y en la plaza misma se fundó el centro musical Carlos A. Sacco, cultor del criollismo. Es decir, todo aquí huele a lo criollo, que es más que música. Es un modo de vivir alrededor de las jaranas, del baile, del comer, de la buena unidad y la causa común ante la precariedad de la existencia. No se sabe el origen del nombre, tampoco con exactitud el origen de la misma plaza, que no aparece en los planos virreinales. Es más bien una aparición del azar conformado con una calle de raíz prehispánica, Girón-Miroquesada, la calle Buenos Aires, de traza virreinal Girón-Huanco y el curso del canal que salía del monasterio del Carmen, que cierra el triángulo. La planificación popular la hizo sede de un mercadillo. Así fue oficializándose el uso de esta plaza en la que terminó esta pileta de fierro para surtir a los vecinos. A la vera de la plaza existe el viejo edificio del cine Conde de Lemos y varias puertas que nos introducen al mundo de la Quinta o el Callejón. Un mundo dentro de otro mundo. Los espacios de vivienda laberínticos otrora con un solo caño para todos. Una capilla con devoción para sus habitantes y festejos, reglas y tradiciones que se cumplen en este entramado social. Afuera, la plazuela de Buenos Aires es patrimonio de más entraña barrio latina, porque estos son barrios altos, cuna y refugio de la tradición. Plazuela de Buenos Aires, nuestra Lima del Bicentenario.